Estamos implementando una reforma histórica de salud y para eso es el consenso y la participación de todos. Era muy importante que todos los gremios y también la sociedad, los gobiernos locales y regionales se sumen a esta implementación de esta reforma porque realmente el trabajo que queda por delante como una política de Estado es bastante ardua y requiere el compromiso de todos. Entonces para ello este espacio del foro permite seguir avanzando en los consensos porque realmente el Estado lo que está haciendo es cumplir ya un acuerdo nacional previo que es ese acceso universal a la salud y entonces el Estado en respuesta está implementando una reforma porque así como estaba el sistema de salud no permitía que pueda llegar a más peruanos. Entonces en principio lo que hace la reforma es eliminar esas barreras para que más peruanos puedan acceder a estos servicios y para eso había que modificar normas legales y han sido modificadas en el marco de estas reformas. Pero no solamente se necesita que tengan protección financiera, se necesita que los servicios actúen de manera efectiva, estén los servicios en el lugar donde se necesita, no solamente los servicios tradicionales de materno infantil sino ya también profundizando con servicios que son de mayor calidad que tienen que ver con atención de cáncer, atención de cirugías especializadas, trasplante de médula. Antes era imposible pensar eso, pero ahora en poco tiempo la reforma está mostrando resultados. El Instituto Nacional de Salud del Niño es un símbolo de lo que es la reforma.